Puesto número 7 El año 1981 La película El final de Damian La profecía 3 Han pasado 33 años desde el nacimiento del anticristo y Damian Thorn que ha sido nombrado embajador en la corte de St. James y consejero de confianza del presidente de los Estados Unidos gracias a un diabólico plan para acumular poco a poco mucho poder por lo que está a un paso de convertirse en el hombre más poderoso de la tierra e incluso suceder al presidente El protagonista de la infame saga cinematográfica conocida como La profecía ha evolucionado considerablemente desde sus primeras apariciones como un niño diabólico en las entregas anteriores Ahora en el final de Damian se nos presenta como un hombre adulto capaz de tomar sus propias decisiones y dirigir su vida de acuerdo con los oscuros designios de su padre Lucifer Aún con todo esto yo diría que cuenta con los momentos más fuertes de toda la trilogía Los invito a escuchar ese monólogo maldito que tiene Damian con una imagen de Jesucristo de espaldas crucificado donde se burla de él y lo pueden escuchar en mi programa de radio El Pelado Investiga y para disfrutar aún más de esta película icónica en la caja de comentarios encontrarán el enlace del postcard en Spotify El film aborda temas oscuros y perturbadores como los asesinatos de recién nacidos y una escena que puede ser interpretada como una violación perpetrada por Damian lo que añade una capa adicional de horror psicológico Sin embargo a pesar de estos momentos impactantes la forma en que se decide poner fin al personaje de Damian resulta decepcionante para algunos fanáticos Este largometraje marca el cierre de la trilogía de la profecía una saga que ha experimentado una evolución notable en cada entrega No se puede negar que mantiene la esencia de la serie y ofrece momentos impactantes que dejan una impresión duradera en la mente del espectador En resumen este film representa el cierre con un giro más adulto y menos centrado en el terror gráfico A pesar de algunas críticas sobre el desenlace del personaje principal la película logra mantener la atmósfera satánica que caracteriza a la serie y ofrece momentos perturbadores que la convierten en una adicción intrigante a la historia de la profecía no leotr ese no leotr a la tradition la actimin